Se confirmó la noticia de que la pareja de presuntos homicidas de la niña Fátima que apareció muerta el pasado domingo aquí en el sur de la capital de la República Mexicana habían sido detenidos. Esta mañana, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Pública de la capital del país, Omar García Harfuch confirmaron la detención de Giovanna N. y Mario N., quienes, como ha trascendido, son los principales sospechosos por la sustracción, agresión sexual y posterior asesinato de la pequeña Fátima, de 7 años. El jefe de la policía, García Harfuch, confirmó la detención de la pareja por autoridades del Estado de México aunque no han sido todavía fincadas las responsabilidades, o sea, no están legalmente y propiamente detenidos por el asesinato de Fátima, sino por el delito de cohecho. Y la razón es que intentaron, se sabe, sobornar a los elementos de la policía del Estado de México y por esa razón lograron ser detenidos. Fueron detenidos gracias a una denuncia ciudadana que condujo a la policía elegido de Tlazala, en el municipio de Isidro Favela donde estaban escondidos desde el pasado 15 de febrero cuando llegaron a la casa de la señora Irma Reyes Castañeda quien es tía de este hombre, Mario N., quien aparentemente tenía mucho tiempo de no ver y los testimonios de la familia de este sujeto pues dan cuenta y van dando luces, por lo menos lo que se ha dicho ante medios de comunicación de que una aberración mental y probablemente, probablemente algún problema de carácter pues esto psicológico, mental, tanto de este sujeto como de su esposa de Giovanna N., que ya se ha dicho mucho pues conocía a la mamá de Fátima, conocía a la familia la pareja habría vivido en la casa de la menor pues algún tipo, insisto, de aberración de carácter sexual que es lo que ha trascendido hasta ahora habría llevado al asesinato de la menor eso es lo que hay en este momento importante decir, amigos y amigas en el país que una cosa es que se haya llevado a cabo la detención y otra cosa es que esté garantizado que el proceso judicial vaya a llevar al castigo de los responsables, todavía más desafortunadamente este tipo de casos y este tipo de narrativas y es un problema en un ejercicio de autocrítica que tenemos los propios medios de comunicación es perder el foco de el centro y la esencia del problema y del caso porque hay todavía muchas cosas que tienen que responder muchas autoridades muchos niveles de gobierno respecto a las omisiones que se habrían cometido que hoy tienen a esta niña muerta a Fátima independientemente y que bueno que han sido detenidos los principales sospechosos pero hay, insisto, una cadena de cosas de omisiones de fallas institucionales personales este a nivel de funcionarios públicos que tienen que ser revisados que tienen que ser aclarados porque ¿qué caso tendría entonces haber habernos enterado de esta historia muy desgarradora muy lamentable muy dolorosa para no aprender la lección y que entonces mañana o en un año o en una semana o en un mes o diariamente estemos contando historias como las de Fátima que eso es justamente lo que tiene que parar en este país ayer la Secretaría de Gobernación anunció que mañana se va a anunciar un programa de atención y contención del problema de feminicidios en el país hasta mañana o sea después de lo de Fátima después de lo de Ingrid después de todas las muertes acumuladas reacciona a la Secretaría de Gobernación y dicen sí reconocemos entendámoslo así que hay un problema hay quienes lo entienden hay quienes lo niegan ayer por ejemplo y antier y durante esta semana se han manifestado algunas voces que desde lo político y con ese interés lo político han fijado su postura la de la dirigente de Morena a nivel nacional por ejemplo Jacob Polemsky es muy interesante quien dijo que en México no han aumentado los feminicidios para Jacob Polemsky lo que sucede es que las cifras sobre feminicidios en México ahora se manejan con mayor transparencia y no se maquillan como lo hacían en administraciones pasadas y por eso dijo es que se tiene esta percepción de que han aumentado los feminicidios pero lo negó dijo eso no está sucediendo a pesar de los casos que no son todos que hemos venido narrando criticó además Jacob Polemsky que las manifestaciones de las mujeres de los grupos feministas sean violentos e insistió y recuperó la postura del presidente López Obrador que la lucha política de Morena ha sido una que no ha roto ni un solo vidrio desde el senado de la república también hubo expresiones la senadora por el estado de Guerrero y ex dirigente de la policía comunitaria allá en Olinalá Guerrero Néstor Asalgado hizo un llamado a los medios de comunicación y a los grupos feministas a que por favor dejemos de hacer críticas al desempeño del gobierno y en particular del presidente López Obrador la escuchamos quítense de críticas tontas como se la pasan haciendo a nuestro presidente enfoquémonos a ser a llegar a la raíz de todo esto ahí están las posturas a la raíz a la raíz de todo esto no 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 Gracias por ver el video.